¿Esta es más hincha mía, la bebé? ¿Ella es más hincha mía? ¿Sí? ¿O ella? Este viejo verde, qué peligro también. Va, David va a empezar con la bebé. ¿El mismo todo, eh? Sí, saben todo. Va, uno, dos, tres. ¿Otra? Otra, otra. El amigo le invitó a mi apartamento y a nuestro trabajo con las pastores de gandas. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí, muñeca? Ven, por favor, aquí. ¿Qué debe hacer? ¿Una, otra vez? ¿De dónde va, señorita? ¿Qué me suena, muñeca, tengo usted? ¿Venga, por si está ahí, bebé? Venga, para acá, tenéis. ¿Qué debe, blanco? Uno, dos, tres. ¿Qué es, señorita? Venga, señorita, que falta usted. ¿Se me va a volar? Venga, para acá, bebé. Uno, dos, tres. No pones para la moto porque no son tan grandotes. Venga, para acá, parcero. ¿La quiere con un abrazo y un abrazo y un abrazo? ¿Cómo es un abrazo? Venga, ya. Ah, no, así como ahora. Venga, es que sí. Venga, parcero, aquí. Venga, para acá, parcero. Otra, otra, otra. Va, uno, dos. ¿Cómo está? Mi señora, falta usted. Venga para acá. Eso es con el abrazo y todo, el abrazo del oso. Uno. Venga acá. Uno, dos, tres. Demasiado mal, yo que lo fotógrafo acá, pero malo, pésimo. Mi señora, venga para acá. Sabe usted para allá. Feo. Venga para acá, mi señora, aquí. A qué lado está. Donde les puedo hacer un sicario caramá. Venga para acá, mi señora, me va a dar una bola. Ya, mi señora. Venga. Venga, no, no, no. La carcacía. Ya le gustan las tatuadas. Yo pensé que estaba el rafero. Yo pensé que me pregunté que hacía. De modo de hacer un selfie. Que hagas el tamaño en la mesa, para que descanse. Le hago todos los regalitos. Acá. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué más bien? Estaba llenada meseta. De los regalos. La nada de... Qué bien. ¿Quién es ese? No, aquí en vez de... ¿Para quién bebe? ¿Noel? ¿Noel? ¿Cómo el papá no era? ¿Hombre o mujer? ¿Hombre? ¿Sí? No es día es tan raro. No, 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 la mía. No, 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 no. Acá le expliqué a ver si es la cámara que ya lo que queda. Ahora ya fuera. Ahí también. Sí, ya. Es eso. Está bien oscuro. Sí, salió bien oscuro. Bueno, el menos que uno sale... Hola mi guerrero Noel, yo soy John Jairo de las calles que promete el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobarcavila en la de la mafia, alia JJ. Noel, desde las calles de Medellín, las calles de que son Pablo Emilio Escobarcavila, te miento a mi cariño y respeto. Noel, sobreviviría la guerra de Pablo Escobarcavila.